Punto 1, no hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por la defensa, artículo 73 a contrario censo del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto 2, condenar a Ricardo Alberto Guillermo Russo, DNI 16.261.404, cuyas demás condiciones personales sobran en autos a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina, con más las accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito continuado de facilitación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales en concurso ideal con tentativa acabada de distribución de ese material, que concurren idealmente con tenencia de dicho material con fines inequívocos de distribución y con tenencia simple de ese material, todo lo cual concurre materialmente con el delito de producción de representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales, 4 hechos de esas producciones. Artículos 12, 20 bis, inciso tercero y último párrafo, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 55, 128, primer párrafo, texto según ley 26.388 y 128, primero, segundo, tercero y quinto párrafo, texto actual, según ley 27.436 del Código Penal y 248, 249, 251 y 343 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Absolver a Ricardo Alberto Guillermo Russo de las demás condiciones ya mencionadas por los hechos que la Fiscalía y la Querella identificaron en el reglamento de juicio con los números 9 y 10 de la Fiscalía y de la Querella con los números 39 y 310, presuntamente constitutivos del delito de producción de material de representaciones de partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, artículo 128, primer párrafo del Código Penal, texto según ley 26.388, anterior al vigente, esta absolución tiene que ver con los hechos últimos que mencioné de imágenes tomadas en un espacio público. Cuarto, ordenar el decomiso de los equipos de almacenamiento informático que el condenado utilizó para cometer los delitos ya mencionados, artículo 23 del Código Penal. Quinto, rechazar los pedidos de la defensa de que se extraigan testimonios de esta causa para que se investigue el presunto falso testimonio del testigo Alejandro Passarelli y de la Querella también para que se haga lo propio con el fin de investigar presuntos delitos contra administración pública cometidos por Ricardo Alberto Guillermo Russo, en este caso porque no observo cuál es el delito, pero usted puede hacer la denuncia que le parezca pertinente, pudiendo en ambos casos las partes presentar las denuncias que consideren pertinentes a las autoridades competentes. Sexto, intimar a Ricardo Alberto Guillermo Russo a que dentro del quinto día de que quede firme la presenta proceda al pago de las costas del proceso que ascienden a 50 pesos en concepto de tasa de justicia, monto que deberá ser depositado en la cuenta corriente en pesos número 111-200-289-9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, firme que sea, se librarán las comunicaciones correspondientes y se practicará el cómputo de la pena. Gracias. 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 Gracias.